¿Qué es Belén ingresa a la guardia del hospital Avellaneda? ¿Qué es Belén ingresa a la guardia del hospital Avellaneda? Pide permiso para ir al baño algunas veces porque ella manifestaba que necesitaba fisiológicamente ir al baño. Ella dice que había empezado a menstruar, le dan unos apósitos, la ponen en una camilla, la pasan por la magnitud, digamos, de la hemorragia, por orden del doctor Jorge Molina, la pasan al servicio de ginecología. En el servicio de ginecología la recibe el doctor Martín, él calculo que es el que inicia formalmente la historia clínica, aunque sí hay constancias clínicas de la atención del doctor Molina. Él es el que me parece que dice, por lo menos constatando las declaraciones que hace en el juicio, el que registra en un primer momento el aborto espontáneo y un feto de aproximadamente entre 20 y 22 semanas. Lo que refiere también la paciente es que en el paso de ella, desde el servicio de guardia hasta el servicio de ginecología, empezaron sospechas, rumores, que ella veía que iba y venía la policía. El doctor Martín le indica a la partera Marta Monge que busque en el baño lo que había expulsado Belén, porque ella lo que dijo es que había sentido que había perdido un coágulo. Esto es importante, ¿por qué? Porque ahí tenemos la primera violación del secreto médico. Tenemos un profesional de la salud que imparte una orden para que en conjunto con la policía vayan a buscar a los baños un feto. Quiero aclarar que el hospital Avellaneda tiene separada la guardia del hospital y que por ende hay varios baños. Hay contradicciones acerca de en cuál baño se encontraron y hay contradicciones acerca de cuál baño fue Belén. Lo cierto es que se encuentra un feto en un baño y se presentan con el feto. En ese momento ya la paciente había pasado alegrado, se estaba anestesiada y se presenta la policía preguntando en la sala de partos si había alguna paciente abortante según la violación de secreto, porque ahí es donde le dan el nombre de Belén y la asocian para asociarla, digamos ya por segunda vez, a la posible comisión de un delito. Hay contradicciones en la causa acerca de las condiciones en las que se encuentra un feto. Ustedes saben que si vamos a hablar de una escena del crimen no ha habido ningún resguardo. Ha habido una partera que declara en un sede judicial que se ha puesto un guante y ha revisado un inodoro. ¿Por qué? Porque a primera vista ella vio lo que dijo Belén, un coágulo. Y luego parece que volvió, o en el mismo acto, pero ya había personal de limpieza y encontró un feto. O sea, metió la mano en la cañería, dice ella, y sacó un feto. Acá hay cuestiones que también es importante tener en cuenta. Por un lado, que no se ha respetado ningún tipo de protocolo en encontrar lo que se supone que sería la prueba del delito que le imputan. Si Belén hubiera tenido un aborto de un feto de 32 semanas, como dicen, y en el baño no había sangre, como declara también otra enfermera, que el baño estaba limpio, que no había sangre. Hay otra declaración que dice que en posición de sentado en el inodoro es imposible que la paciente en 5 minutos, que es lo que dicen que fue al baño, haya cortado con sus propias manos un cordón. También existen contradicciones acerca de cómo una paciente que va a eliminar o va a abortar un feto de 32 semanas, no va a tener una mancha de sangre en su ropa, en sus manos. Yo creo que todas estas contradicciones lo que muestran es que en realidad hubo una condena moral de parte del equipo de salud en el mismo momento en el que ella ingresó con un aborto. Creo que acá es importante también demostrar que hay un entramado en el que participan el equipo de salud, la policía y la justicia, porque el Poder Judicial participa de este entramado, en el cual una mujer que arriba de un hospital en busca de ayuda sanitaria es etiquetada como una asesina por su sola condición de abortante. Entonces, se ponen en funcionamiento una serie de resortes que cristalizan el poder que tiene el equipo de salud desde su lugar, la policía desde el suyo y la justicia desde el suyo, para criminalizar a una mujer. El proceso de investigación penal se adecuó a lo que ya habían decidido sin pruebas en sede de la salud pública, que era que ella había cometido un homicidio. Ese discurso conservador que se juega cada vez que se trata de debatir sobre la justicia, de la criminalización, del aborto, es el mismo que se puso en juego en la lógica de salud policial y judicial. Ingresa el 21 de marzo y nunca más volvió a su casa. Primero estuvo en calidad de paciente, luego estuvo en calidad de paciente aprendida, luego estuvo en calidad de paciente, una vez que la justicia ordenó la detención, estuvo en calidad de detenida y finalmente se le dictó la prisión preventiva. A una mujer que ingresó, a una mujer pobre, con escasez de recursos simbólicos y materiales, porque no es solamente escasez de recursos materiales, sino también simbólicos. Quien no sabe que tiene derechos no va a exigir sus derechos. Entonces, es el mismo Estado el que recibe a una mujer pobre en la salud, el que la devuelve a una cárcel convicta. Hay dos pericias. Una pericia hecha por la policía judicial, por una médica judicial, que dice que encontró un feto de tales características y primero puso 26 semanas, luego tachó y puso 27 semanas. Pero es más o menos acorde con algunas declaraciones, por un lado había algunas que había de 22, otras de 20 y otras de 26. Sin embargo, luego que interviene la justicia, se hace una autopsia en la cual se dice que el feto de las mismas características, el mismo peso, las mismas medidas, ya era de 32 semanas. O sea, ahí tenemos un salto de semanas y dice que había aire en los pulmones. La conclusión de eso es que del feto que encontraron en el inodoro estoy hablando, ¿no? Lo aclaro porque el feto que encontraron en el inodoro no hay ninguna prueba de que sea el feto que eliminó Belén en el baño. Lo que dice la pericia forense es que ese feto, como tenía aire en los pulmones, nació vivo. A partir de eso, sin ningún ADN, la misma conclusión del perito es nació vivo el hijo de Belén, el NN hijo de Belén, sin ninguna prueba de ADN. Nosotros sabemos que lo único que determina una filiación es un estudio de ADN. Esa sola conclusión de la pericia forense fue la que convenció a un fiscal de instrucción para dictar una medida preventiva, a la jueza de instrucción, Mirta Lenis de Vera, para confirmar la prisión preventiva. Fue lo que convenció al fiscal Washington Navarro Dávila para pedir la elevación a juicio. fue la que convenció a la cámara en lo penal, a los doctores Alba y a la doctora Vitar de negar la apelación que había hecho la defensora de Belén sobre esa, por un lado, sobre la negativa de la prisión preventiva y por otro lado, sobre la negativa de la elevación a juicio. Nosotros tenemos cuatro instancias penales que han pasado por alto que acá no hay un estudio, no hay una prueba, no hay ninguna prueba que vincule a la imputada con el feto que habían encontrado. Fue la defensor oficial Norma Bulacio que hizo su defensa alegando en base al estado mental en shock que tenía la mujer. Nosotros también podemos pensar acá que su propia defensora tampoco tomó en cuenta que no había una prueba material que vincule a su defendida con ese feto. Su propia defensora también la creyó criminal. No hay un solo lugar en el que su defensora diga Belén no cometió ningún delito no hay una prueba que vincule a Belén con el feto que han encontrado. El tribunal penal integrado por el doctor Ibañez como presidente y los doctores Macorito y Fradejas como vocales le dictan una sentencia de ocho años por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por alevosía. Alguien que se condena por homicidio doblemente agravado por el vínculo la pena que se espera es prisión perpetua. Prisión o reclusión perpetua. Me parece a mí que porque sabían que no había pruebas que vinculen a Belén con las pruebas con el delito y por las deficiencias que tuvo el debido proceso en este sentido me parece a mí que se le puso una pena baja que de todas formas es altísima por un lado porque ella ya cumplió cuatro años presa. no nos olvidemos que la prisión preventiva vale dos por uno entonces Belén hubiera cumplido al día de hoy una condena máxima completa por aborto que es de uno a cuatro años. Entonces me parece a mí que esta condena baja no se debe a una atenuación o a un atenuante por el estado mental que calculo que es lo que van a decir en los fundamentos sino que se debe a que precisamente no hay congruencia en esta decisión si tomamos en cuenta una valoración razonada de las pruebas que hay en el expediente. Este proceso tendría que ser nulo por dos cosas por una cuestión en primer lugar porque nosotros tenemos fallos en nuestro país desde Natividad Frías que es el plenario de cámaras del año 66 de cámaras penales y en adelante y en la corte el fallo valdivieso que dicen que todos los procesos que se inician a propósito de la violación del secreto profesional son nulos ¿por qué? porque no se puede violar la confidencialidad médico-paciente y fundamentalmente porque no se puede utilizar las pruebas que se consiguen en virtud de una relación del flujo de información o de la atención sanitaria en contra de la propia paciente. Tampoco se puede utilizar pruebas del cuerpo ni la hemorragia ni si no la hemorragia ni si las membranas se correspondían con tal o cual estado de gestación la información que conocen los profesionales de la salud en virtud de la relación médico-paciente está protegido por lo que se llama secreto profesional y quien viola ese secreto médico puede recibir una condena o una inhabilitación. Por otro lado hay otras nulidades que tienen que ver con el debido proceso nosotros no tenemos una adecuación de la conducta al tipo penal creo que ha habido un abuso de la calificación para que al no poder calificar ese caso como aborto no poder denunciarlo lo han terminado convirtiendo en un homicidio han tratado de autonomizar un feto han tratado de vincularlo en términos de filiación con la imputada pero el proceso dice otra cosa el proceso habla de otra cosa. nosotros lo que vamos a pedir es por un lado la escarcelación queremos que Belén espere libre que su condena quede firme y por otro lado vamos a pedir vamos a plantear una casación que es para que la Corte Suprema de Justicia de Tucumán revise esta sentencia y anule el proceso.